Esta noche nos acompaña el economista Fabricio Reynoso con quien vamos a conversar sobre la economía de guerra en tiempos de crisis. Quiero darle la bienvenida y las gracias por aceptar esta invitación en modo. Un gusto tenerlo por acá Fabricio. Muchas gracias María Antonieta. Bien, ¿qué es la economía de guerra? Primero. Bueno, la economía de guerra es un término para más o menos definir lo que es una economía muy apretada. Ya usualmente en estos momentos que sufrimos pues una crisis donde hay el riesgo de que te quedes sin trabajo, hay el riesgo de que los ahorros no te alcancen, los gastos se han incrementado, todo sube. Entonces son medidas que debemos tomar pues para no nos coja por sorpresa algo que no tenemos planificado, por ejemplo perder el trabajo. ¿Cuán importante es generar un ahorro aunque estemos en tiempo de crisis? Es muy importante generar un ahorro. Más aún si tienes todavía empleo y mejor aún si tienes un empleo seguro. Es muy importante que las personas entiendan que se necesita ahorrar. De lo que te ingresa, un porcentaje ahorralo, un porcentaje gástalo, pero es muy, muy, muy importante que se necesita ahorrar. Ahora los expertos dicen que hacer esa típica listita con todos los distintos eventos que pueden ocurrir, que pueden suscitarse y que pueden afectar de cierta manera mis finanzas personales, que eso ayuda también. ¿Qué opina usted? Entonces es importante organizarse. Por ejemplo, un padre de familia o una madre de familia, haga una lista de lo que son sus ingresos o de qué va a recibir ingresos, cuántos posiblemente al mes y haga una lista de lo que son sus gastos o egresos. Una vez que tiene estas dos, puede ir ahorrando más. ¿Cómo lo haces? Simplemente no gastes en lo que no necesitas. Y si puedes aumentar tus ingresos de alguna forma, puede ser emprendimientos, ventas eventuales, etc. Pues organizándote vas a tener una ayuda porque vas a saber, vas a tener claro el panorama de tu familia. Pero es difícil ahorrar si no tengo empleo. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Mira, los ecuatorianos somos personas muy hábiles y muy inteligentes. No nos hemos dejado vencer nunca, no nos hemos dejado morir nunca. Entonces, el ecuatoriano promedio que no tiene empleo usualmente busca la forma con algo eventual. Te pones a vender afuera de tu casa. He visto personas que venden hielo, que venden cualquier cosa pequeña en sus mismos hogares para poder solventar los gastos diarios, sobre todo lo que es alimentación y educación de los hijos. Claro. Ahora, si nos proyectamos para un futuro, si tenemos la bendición de contar todavía con un trabajo, pues ¿cuáles son esas herramientas más adecuadas para poder generar un ahorro? Mira, todo lo que son las instituciones bancarias del sector financiero tienen posibilidades, tienen productos al cual... Las pólizas, las inversiones. Pólizas, inversiones. Y hay un tema que no es muy tocado en el Ecuador, que es, por ejemplo, la bolsa de valores, donde tienes también opciones para ahorrar, así como para invertir. Tienes algo que se llama renta fija, que son productos similares a las pólizas, donde tú das el dinero a cierto tiempo o plazo y con un porcentaje ya definido desde el inicio, que va muchas veces desde el 6% hasta el 9% y tienes la posibilidad de la renta variable, ¿no? Que son usualmente las acciones donde no sabes cuánto vas a ganar al final del año, pero usualmente la gente busca empresas conocidas, acciones solventes. Ya que usted menciona que no es como muy conocido, ¿cómo se invierte en la bolsa de valores? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Siempre es a través de un broker de bolsa de valores. Las personas que están interesadas pueden entrar a la página de la bolsa de valores de Guayaquil. Ahí presentan ellos una lista de todos los brokers autorizados. Puedes asistir a cualquiera al que te cause más confianza. Y una vez con él, pues, te pueden recomendar según tu perfil de inversor. Si tu perfil de inversor es, no me gusta mucho el riesgo, yo quiero algo más seguro, te van a recomendar un producto determinado. Pero si tú eres arriesgado y dices, me gusta el riesgo, quiero ganar más, quiero arriesgarme más, te van a recomendar otro tipo de producto. Entonces, esa es la forma, mediante un broker de bolsa de valores. ¿Cómo yo sé si mi inversión va a ser exitosa? Cuando tú tomas, por ejemplo, un banco o lo que es renta fija en bolsa de valores, usualmente ya te dan los parámetros. Vas a invertir a un año, dos años, X cantidad de año y vas a ganar 5, 6, 9%. Si no lo haces con renta fija y lo haces con renta variable en la bolsa de valores, usualmente deberías apostarle a empresas conocidas y grandes. Hay empresas sólidas, cementeras, fabricantes de cervezas, retail, etc. Que son exitosos y que te pueden ofrecer seguridad al momento de invertir en bolsa de valores. Es decir, tú vas a tener al final del periodo, sí o sí, una ganancia. Entonces, es lo más recomendable. Ahora, si tengo dinero en época de crisis, ¿de pronto debería pedir préstamos o esto es contraproducente? Endeúdate únicamente en lo que sea necesario, en lo que sea estrictamente necesario. Aún si tienes un trabajo seguro, no son momentos como para endeudarse en cosas que no necesitamos. Y si piensas gastar dinero o endeudarte en algo que sea en algo que te vaya a traer rendimientos económicos. Entonces, si vas a hacer alguna inversión, si te vas a poner un negocio, trata de no gastar quizás en cosas que no las necesitas en este momento y que puedes aplazar la decisión para gastar más adelante. ¿Y qué me puedes decir de las famosas tarjetas de crédito? Es el peso que todos llevamos. Creo que la mayoría de los ecuatorianos tienen de una u otra forma tarjetas de crédito. Hay que actuar con mucha mesura en las tarjetas de crédito. Es difícil a veces decir no a los gastos, más aún si te encuentras con cosas vistosas, bonitas, que incluso las consideras necesarias. Pero es un ejercicio como persona que puedas decirle no a esos gastos. Claro, es arma de doble filo si no lo sabemos manejar. Es un arma de muy doble filo, más el filo negativo que el positivo. ¿Cómo llevarlas entonces en época de crisis? Si puedes romperlas, rómpelas y las vuelves a pedir cuando ya salgamos de la crisis. Cuando estén mejor las cosas. Te cuento que yo he hecho así. Las tarjetas que tenía devolví todas, solamente me quedé con una. O sea, esa puede ser una recomendación. No tener tantas tarjetas, sino tener una. Ténla necesaria. Si puedes solamente con una, manejate sola con una tarjeta. Y bueno, si ves que es necesaria dos, tres, que las puedes solventar, tenlas, pero no consumas más que lo necesario. Y no te endeudes a tan largo plazo. Si tú ves que lo puedes pagar en los 30 días de la tarjeta, toma esa deuda. Solamente que sea muy necesario que difieras a varios meses, hazlo. Perfecto. Muchísimas gracias, economista, por todos los tips. Que espero sean de mucha ayuda para nuestros amigos televidentes. Muchas gracias. Un gusto conversar con usted. Quiero recordarles que pueden ver todos los detalles de esta y todas nuestras entrevistas. Nuestro contenido en general de En Boga en www.telegrama.se. Busquen la sección En Boga y tienen toda la información del programa.